El director general de la Comisión Federal de Electricidad CFE, Manuel Bartlett, indicó que hasta el día de hoy la empresa solo produce el 50% de la energía total del país y la otra mitad es generada por la iniciativa privada, por lo que la pone en desventaja en el mercado. Manifestó que el lunes se habrá de dar una descripción de lo que fue el saqueo que sufrió la CFE, una empresa que generaba el 100% de energía y cubría necesidades del país y ha sido reducida a una empresa comercial que se supone debe competir en un mercado en igualdad de condiciones. Aquí los temas más importantes durante la conferencia matutina de AMLO por lo anterior, Manuel Bartlett detalló que por estas medidas se ha dejado a la empresa productiva del Estado en una imposibilidad de competir con empresas extranjeras. Externo que el problema global es que ya la CFE produce el 50% de electricidad y las extranjeras la otra mitad por lo que la tendencia es la desaparición de la empresa.